Son las 6 y cuarto de la mañana y me voy a Barcelona Y ya está mi bro, que alegría de recogerme, que tal cuanto tiempo A ver tu outfit de hoy, a ver, llevamos Mira, estas las escupé contigo, las tengo que limpiar un poco Exacto, luego esta chaquetilla que es la hostia Luego la camiseta, que también es de Nubi Me viene a buscar en este coche, mirad que bonito, mira como se abre esto Madre mía, madre mía Tengo que venir a desayunar porque me estaba muriendo Y yo me voy a comer un focaccia de queso con una Coca-Cola Y mi compañero, unos churrillos con chocolate Y que pruebe este chavales, espero que no se haya dado hambre Ya estamos en casa de Adri He venido a Barcelona para grabar algún videocito Y también porque juega el Barcelona contra el Manchester United en Champions Y voy a ir con Adri, pero todavía quedarán 7 horas para que empiece Por lo cual tenemos tiempo Os voy a enseñar alguna cosita que tiene Adri porque tiene zapatillas bastante guapas Ahora me voy a ir a su cuarto Y después vamos con el partido Y mañana grabar el reto del outfit por 200 euros Que tengo un outfit en mente que espero que salga Aquí tenemos a Adri, vamos a ver que te hagan Aquí tengo tipo display un poco, las que más uso, las presto que las tengo bastante Ahora las uso diarias Las Converse me las customizó con un colega Levi's Aquí tenemos muchas más zapatillas que tienen Y Zebra Las Snow Riesel Algo de F-White Las NBA Unas Human La sillita de su La sillita que me llevó hace poco Las Louis Vuitton Estas, bueno, las que estoy contigo que salieron en un vídeo creo Converse Y las Gucci Aquí hay, bueno, algún cinturón, el de Louis Vuitton Sobre todo, algún básico que me pongo mucho El de Gucci Los de Philippe Lane, unos rojos así más extremados Y el negro Vale, y de ropa sí que Digamos que más me guste un poco Por ejemplo esta de Virgil Ablo La pillé en Dubai Me gustó mucho Luego por ejemplo así destacado la chaqueta Aquí me pillé es reversible esta Con la capucha aquí dentro Y en Londres con el monogram y tal Una hoodie que buscaba blanca Pues una de Philippe Lane Sinceramente el material me encanta y es muy cómoda La verdad es que tiene detalles así bordados y tal Que me molan mucho Otra cosa que me pillé en Londres fue la de Givenchy No tenía nada de Givenchy Me pillé la roja Luego el Bogo Y un poco de Hypebees del Copón Lo pillé a Retail Bueno, igual que tú A ver, no me lo he puesto mucho Porque tampoco me convence Pero hay que tener un Bogo yo creo en la colección Luego así de off Pues esta me moló mucho Bueno, Santa Eulalia Es una tienda de Barna Que sinceramente me gusta mucho Desde hace muchos años Y sacaron una colaboración así diferente Con Off-White Del 175 aniversario Si no me equivoco Y luego esta de off De este año El negro Que no tengo muchas cosas en negro Suelo llevar más blanco Y la pillé Bueno, contigo Y aquí tenemos las entrenas del Barcelona Como veis Barcelona Manchester United Y hay bastantes ganas Bueno, ya nos estamos preparando Para ir al campo ¿Qué hora es, Adri? 7 y media Juegan a las 9 A ver quién gana Viendo este vídeo Ya sabéis de qué equipo soy ¿No? Pero bueno, yo Respeito a todas las equipas No hay problema Pues bueno Estamos en la salita Vivo El Camp Nou Podéis ver Aquí podéis ver una Voy a comer todo esto, chavales Todo todo, ¿eh? Madre mía Madre mía Tenemos aquí las camisetas De los jugadores Donde hay una Champions Va a empezar el partido, chavales Todo muy nervioso Todo muy nervioso ¡Empezado! ¡Esa es Messi! ¡Esa es Messi! ¡Hostia puta! ¡Me cago en todo! Primera parte terminada 2-0 por parte del Barcelona Muy contento, muy contento ¡El de Chautillo, hermano! ¡El de Chautillo! ¡Chautillo! Real del partido 3 a 0, experiencia muy top, increíble Ya estamos por Barcelona, estamos ahora mismo en Paseo de Gracia Y vamos a ver alguna tiendecita y demás Y después nos bajaremos a Plaza Cataluña para mirarnos alguna tiendecita para el reto del outfit por 200 euros Vamos a entrar al uniclo de aquí y después al Zara de ahí y a ver si encontramos algo guapo Aquí tenemos la última colaboración que es con Mario, mirad que bonita Mira que guapo, mira que guapo, mira que guapo está Nada, al final no había nada en el uniclo, voy a ir al Zara de ahí enfrente y seguro que ahí encontro algo guapo Nada, no había nada, me cago en la puta Vamos a entrar al Urban Outfitters, a ver si aquí hay un poquito interesante Me mueran bastante estos pantalones de pana que tenemos por aquí que son como denim Y luego ahí tenemos el rollo jogger, este es la polla, el rosita, negro y beige Voy a probar estos dos seguro porque vaqueros no quiero, quiero uno de estos dos, están bacano 32-34, venga va, para la saca, vamos a ver Ahí a la derecha Llevo chavales estos de aquí, como veis, así de pana, ese es, me mola, voy a probarme otro a ver Pero este me mola bastante, está bacano Ahora chavales, me he probado los mismos y por último tenemos otro, pero este es el denim Pero no me convence, no sé, me da mucho más calor Me voy a llevar o el de aquí o el mismo al jogger pero en negro Pero encima está en oferta como veis Ah no, estos no están en oferta Fuck Estaba mirando solo pantalones pero he mirado estas dos camisetas que me molan bastante Seguramente me compre esta o si no luego miro por aquí, de más cosillas Pero esta me ha molado muchísimo y esta por 55, un poquito cara pero me mola mucho, mucho, mucho Al final he tenido que venir a probarme la camiseta, me encanta chavales Es la polla, seguramente me la lleve Es muy guapa Bueno chavales, ya hemos salido, tenemos aquí la comprita Me ha salido todo a 120 pero hay un 10% de descuento para estudiantes Por lo cual me ha salido a 108 euros Está bastante bien y tengo para gastarme 82 euros en una zapatilla Que a ver lo que encontramos, ahora vamos, ¿dónde vamos? Que no sé cómo se llama Ah, Portal de la Ángel Y a ver que encontramos, que ahí tienen JD, Snipes, Foot Lockers, de todo A ver si encontramos alguna sneaker to guapa Vamos a entrar al Foot Locker, a ver que encontramos Tenemos aquí Vanses, Philan, tenemos las 270 Las Continental, ya las grabé del primer reto Estas son las nuevas Las M2K, las REAC Me molan bastante pero Sino de presupuesto Aquí tenemos las nuevas 720 Tenemos un monstruazo de color wave Como podéis ver Las nuevas 97, las 270 Estas me molan bastante Pero se molan el presupuesto y no me puedo pasar Vamos a entrar a Ucasas No la conocía Vamos a ver Tienen bastantes cosillas Veis que aquí tenemos todo esto de Nike Luego aquí tenemos las salidas Lo que estoy viendo Tenemos guiadoras, fíjate Luego aquí tenemos pues Ah, mira Tenemos también M2K Por aquí M2K Nike Más Nike Voy a ver si encuentro alguna zapatilla que me mole Y si no, pues vamos a otra tienda Estamos aquí en las vans Y seguramente sea una opción Ya que están a 75 euros Voy a ver si me gusta alguna Y si no, pues miramos en otras tiendas Tenemos aquí un JD Que no voy a entrar Porque justo ahí tenemos vans Y es a lo que venimos a buscar Vamos a vans Vámonos Estamos aquí Vans, vans Sabéis que ni mola alguna Estas son las nuevas que han sacado Que las han sacado así Y las han sacado también en plan en low Estas me molan mucho Estas me molan bastante La verdad Se me caen Pero están así Y están así Molan bastante Como no me gustan las clásicas Estas son las nuevas Colaboración de Big Baby No me gustan Muy feas Quiero esas Hostia, eh Son bacanas Me gustan, eh Vale, están guapas, eh Me molan bastante Me quedan bien Y con el pantaloncito Que me he comprado No sé Está bien Me mola Me mola, me mola Vale ¿Y cuánto valen? 70 y algo eran, ¿no? ¿75? 80 80 Pues clavao Bueno chavales Ya tenemos aquí Las vans Me he comprado una bolsita Por 3 euritos más Ya que me sobra un poquito Del outfit El total del outfit Lo estáis viendo ahora mismo En pantalla No sé cuánto es Pero no me he pasado De los 200 euros Por lo cual No hay Espero que os haya gustado El outfit Porque a mí Me ha gustado Mucho Pues bueno chicos Aquí tenemos Todas las compritas Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis que hagan Más retos de este estilo Ya sea algún reto De un outfit O lo que sea Ponedme abajo Por los comentarios Y también ponme Si te ha gustado el outfit Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Suscríbete si no lo estás Sígueme en Instagram Por favor Hasta la próxima Shau Me voy Esta es mi mochila antigua Y me acabo de comprar esta De lo mierda que es La voy a tirar La basura Nada más salga Pero tengo que hacer el cambio Que guapada Toma ya Alguna declaración Ya le tocaba Ya me tocaba Lo hay que hacer ¡Gracias!